¿Cómo nació el nuevo roster de Thunder Awakened? Thunder Awakened es uno de los equipos más achorados de nuestra región actualmente. Sin embargo, los dinosaurios que han seguido la escena desde años saben que este equipo ha conocido el sabor de las grandes victorias, pero también de terribles derrotas y pésimas rachas. Sin mirar muy lejos, fueron brutalmente eliminados de la más reciente edición de The International, quedando en el último lugar de la tabla sin ganar ni un solo partido, como cuando insistes en sacar Patch 5. Sin embargo, ahora son los campeones de la DPC Sudamérica 2021-2022. Tour con un impresionante 7-0, sacándole la miche a todo el equipo que se puso delante. ¿Quiénes consiguieron este tremendo cambio? Acompáñanos a conocer a los protagonistas y descubrir cómo nació el nuevo roster de Thunder Awakened. Pacas, posición 1. ¡Ah, juego, me cachó! Este señor tiene más MMR que todo el equipo de edición juntos. 11K. Esa cifra la consiguió en enero de este año. Su verdadero nombre es Christian Sabina y comenzó a competir en el equipo Zona 0 en el 2019. Luego probó suerte en Incubus Gaming durante la gran parte de lo que quedaba del año, llamó la atención de Infamous Young y fue promovido luego de un corto tiempo al equipo principal de Infamous durante el 2020. En el 2021 tendría un corto paso por Unknown, pasando luego a las filas de No Pins. Aquí se encontraría con sus compañeros de equipo actuales. A fines de 2021 llegaría al roster de Thunder, dejando atrás su antiguo nickname, Angel. Dark Maw. Posición 2. ¡Hala, pez, ya me voy! ¡Ah, no tienes Dota Fluke! ¡No te alcanza con tu suelito de trobo! Considerado como uno de los midlaners más temidos del Dota peruano, Gonzalo Herrera arrancó compitiendo para el equipo Zona VIP en el 2018. Estuvo en Vicious Gaming durante la temporada de 2019, solo pasando por G-Pri durante las clasificatorias al TI de 2019. Durante el 2020 probó suerte en varios equipos como Cream Esports, Unknown, Z-Crew, 0900, Ego Boys, Incubus y Omega Gaming. A partir del 2021 se unió a las filas de No Pins y con sus compañeros pasarían de la manito a Thunder. Oscar, posición 3. Ya que es mala, a la próxima te compro tu pasaje de avión, ¿eh? Ya. Oscar David Chávez es el único extranjero del equipo. El amo y señor de las asistencias tuvo su primer acercamiento a las competencias desde el 2017 para equipos norteamericanos como Lincolns y Mindsay. En el 2018 estuvo en tantos equipos que si los ponemos el video acabaría cuando por fin salgas de guardián. Así que mencionaremos solamente a Andrax, escuadra boliviana con la que comenzó a competir de la región sudamericana. Durante el 2019 tampoco encontró un equipo fijo, siendo parte de las escuelas de G-Bride, Omega Gaming, Infamous o Akatsuki. En el 2020 se mantuvo fiel a Omega Gaming, consiguiendo buenos resultados en general. Con la llegada del 2021 se pasó a las filas de No Pins, demostrando gran nivel. El equipo nunca pasó del cuarto lugar en ninguna competencia. Sin embargo, en la Wii Play Animator se convirtió en el equipo sudamericano que más avanzó en el torneo. A finales de 2021 llevó al roster de Xander con el resto de sus compañeros. Masi, posición 4. Hola chicos, mi nombre es Tarakabro. Conocido por sus seguidores como El Goto, El Pelucón, El Rosadito, Peter Parker, entre otros. Farid Puente, el ahora capitán del equipo de Xander, comenzó su camino en el Dota competitivo en 2016, siendo parte de equipos como Luchini, Unknown, Infamous y Not Today. En 2017 clasificó al TI con el equipo de Infamous y se ganó el derecho de representar a nuestro país en la Waze, bajo el nombre de Team Perú. Durante el 2018 se mantuvo en el equipo de Infamous, pero a partir de noviembre tuvo su primer acercamiento con Xander Awakening como organización. Lamentablemente no pudo clasificar de nuevo al TI, pero pudo participar en dos majors, la MDL Changya Major y China Dota 2 Super Major, a inicios del 2019 de Changin Major. Sin embargo, al no poder clasificar a torneos, decidió probar suerte en escuadras como Team X y Ego Boys. Sin conseguir los resultados esperados, regresó con Xander mostrando una gran performance. El 2020 se consolidó en Xander, posicionándolo como uno de los equipos más fuertes de la región. Participaron en demasiados torneos, así que resaltaremos la No Mayor No Problem, Liga Pro Gaming y la ESF World Championship de 2020. Empezando el 2021 estuvo un corto tiempo en Omega Gaming, pero luego todo el roster se mudó a No Pimp. En la DPC pudieron mantener la categoría, pero no lograron clasificar a la Internacional. Llegó a Xander a finales de 2021 junto con sus compañeros de No Pimp. Pandaboo, posición 5. El segundo, posición 5 de la región en lograr alcanzar los 10K de MMR en Sudamérica. Es el jugador del grupo que menos lleva en el mundo competitivo de Dota 2. José Padilla arrancó el 2019 en Big Lions, pasando luego por Ego Boys y Omega. El 2020 se mantuvo en Omega durante un largo periodo, casi luego de clasificar a la ESL One Island y estuvo muy cerca de quedarse con la Liga Pro Gaming en dos ocasiones. Durante el 2021 llegó a No Pimp junto con algunos miembros del roster de Omega. En la DPC pudieron mantener la categoría, pero no lograron clasificar de Internacional. Como premio consuelo, tuvo la oportunidad de jugar la Wii Play Animator. Llegó a Xander a finales de 2021. Abrazados todos desde No Pimp. Llegó a Xander a finales de 2021.